Nehemiahs, ningún problema es demasiado grande cuando tienes ayuda. Después de correr con muchos gigantes de la fe y recibir palabras de aliento, me siento confiado que sabiduría y perspectiva nos han dado las palabras de Abraham sobre la bondad y la gracia de Dios. Me hacen sentir preparado para cualquier cosa. Quiero que nosotros dejemos la arena y una vez más resumamos nuestra carrera, revitalizados, preparados e independientes. Casi no puedo esperar para actuar sobre la base del fortalecimiento que recibí para darle un buen uso. Mientras consideraba pedirte que te volvieras hacia el éxito conmigo y dejáramos el estadio, el siguiente gigante de la fe ya estaba junto a nosotros. Tal parece que es un funcionario de algún tipo. Tiene puesta una cadena de oro alrededor del cuello, indicando su situación oficial. Y lleva un pequeño rollo. El hombre nos mira y se imagina mi deseo de salir y encontrarme con la vida que tengo por delante. Dice... Hubo una vez cuando todas las cosas eran buenas para mí. Tenía acceso al rey todos los días y disfrutaba mucho los placeres del palacio. Tenía una posición codiciable, una que un extranjero casi nunca alcanzaba. Ustedes dirían que había llegado. El hombre vuelve su cabeza y luego te mira a los ojos y después a mí. Dice... Soy Nemias. Era copero del rey arte Jerjes de Persia. Antes de que reaccionáramos, continúa. Entonces, un día recibí noticias acerca de mi ciudad natal, Jerusalén. Las murallas de mi ciudad estaban en ruinas y las puertas estaban consumidas por el fuego. El pueblo no tenía protección de sus enemigos. Las noticias me asestaron un golpe repentino. Comencé a llorar sin control. La situación era desesperada y no tenía ayuda para hacer algo en cuanto a esto. En mi pena, me volví a Dios y Él me hizo comprender algo. Ningún problema es demasiado grande cuando tienes ayuda. Supe lo que tenía que hacer. Pedir ayuda al rey. El trabajo en conjunto. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén no es la historia del éxito de una persona. Las murallas se reconstruyeron porque muchas personas se ayudaron unas a otras y trabajaron juntas. Primero, Neemías buscó la ayuda de su rey, quien estuvo de acuerdo en enviarlo a Jerusalén para reconstruir las murallas. Cuando estuvo ahí, Neemías pidió ayuda de nuevo. Las escrituras citan su petición al pueblo. Neemías 2, 17 y 18. Disfrutamos escuchando a Neemías describir cómo el pueblo se agrupó de familia en familia y trabajaron por unos extraordinarios 52 días con las espadas en mano y con el pico y la pala en otra, reconstruyendo la muralla. ¿Cuándo debemos pedir ayuda? Con la sabiduría de alguien que aunó un gran grupo de personas para hacer un trabajo para Dios, Neemías nos cuenta a ti y a mí que... Debemos pedir la ayuda de otros cuando el problema es mayor que nosotros. El problema que enfrentó Neemías era sin duda más grande que él. Consideremos contra qué tuvo que luchar. Neemías estaba geográficamente lejos del problema, a más de 600 kilómetros cuando supo de esto. El pueblo de Jerusalén no tenía materiales para reconstruir las murallas. El pueblo no tenía voluntad propia para el proyecto de reconstrucción. Hubo una gran oposición para el proyecto de reconstrucción de los enemigos que los rodeaban. Cuando tú y yo enfrentamos problemas que son mayores que nosotros, no es el momento de desalentarnos. Es tiempo de buscar ayuda. Debemos pedir la ayuda de otros cuando el problema se convierte en personal. Cuando Neemías escuchó acerca del estado de Jerusalén, hizo duelo por muchos días. Estos no eran solo algunas de las noticias de un desconocido. Era personal. Max de Free señala, la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Como líder para el proyecto de la reconstrucción, Neemías reconoció la realidad de la situación en la capital judía. Y no era buena. Debemos pedir la ayuda de otros cuando hemos compartido el problema con Dios. La primera cosa que hizo Neemías cuando escuchó acerca de la condición de Jerusalén, fue hablar con Dios. Demasiado a menudo tratamos de llevar solo la carga del problema. Sin embargo, Dios debiera ser la primera persona a la que le pidamos ayuda en cualquier situación. El autor del maravilloso himno, Joseph Scriven, tenía razón cuando escribió estas palabras. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Las escrituras afirman, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hebreos 4.16 Debemos pedir la ayuda de otros cuando estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Dios quiere ser nuestro colega a través de la vida. Demasiado a menudo intentamos llevar solos toda la carga o dársela por completo a Dios y no hacer nada. A Dios no le gusta ninguna de estas estrategias. A veces, Él se mueve antes que nosotros y otras después que nosotros, pero nunca sin nosotros. Sin Dios, no podemos. Sin nosotros, Dios no lo hará. Al igual que en Neemías, estaba deseoso de hacer su parte a través del mundo conocido. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Debemos pedir la ayuda de otros cuando sentimos la aprobación de Dios para la visión. Cuando Neemías oró, le pidió a Dios que le diera su favor. A medida que Neemías obedecía a Dios, sentía cada vez más que Dios había contestado su petición. Neemías dice que cuando el rey le dio permiso de regresar a Jerusalén y le facilitó las cartas y materiales, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Neemías 2.8 Al pararse Neemías ante el pueblo de Jerusalén y lo retó con el inmenso proyecto de reconstrucción y los alentó diciéndoles que la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. En el momento que surge la oposición concerniente a la reconstrucción de la muralla, Neemías dijo con seguridad. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. El aumento de la conciencia de Neemías de las bendiciones de Dios fue un resultado directo de su continua obediencia. Nunca traten de dar explicaciones a Dios hasta que no le obedezcan primero. Nos dijo Neemías. Debemos pedir la ayuda de otros cuando se nos oponen. Neemías y el pueblo se enfrentaron continuamente con la oposición. Cuando Neemías recibió el permiso y los recursos para regresar a Jerusalén, las personas de la oposición se disgustaron mucho. Neemías 2.9 y 10 A la hora que el pueblo declaró su intención de reconstruir la muralla, la oposición se rió de ellos y los despreciaron. Neemías 2.18 y 19 En el momento en que el pueblo en verdad comenzó a reconstruir la muralla, la oposición se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Cuando de todos modos el pueblo continuó la reconstrucción de la muralla, la oposición se enojó muchísimo y conspiraron para atacarlos y provocar disturbios. Neemías 4.6 y 8 Por último, cuando el pueblo terminó de reconstruir la muralla, la oposición simuló ser razonable, pero le dieron a entender al pueblo que querían asustarlos. Neemías 6.1 al 9 El movimiento siempre causa fricción. Sin embargo, en cualquier momento que el pueblo de Dios avance, el enemigo siempre incrementa su oposición, y eso en verdad aumenta el calor. Cuando otros se nos opongan, no es tiempo para rendirnos, es tiempo para buscar ayuda. Palabras de ánimo de Neemías A medida que nuestro tiempo con Neemías llega a su fin, me lamento de que a ti y a mí no será imposible correr una vuelta adicional con él. Su liderazgo es increíble, y hay muchísimo que me gustaría aprender de él. Escuché con avidez cómo nos decía estos últimos pensamientos. No es fácil pedir ayuda. Lo sé. Incluso después que oré y planifiqué, descubrí que era difícil decirle al rey el deseo de mi corazón. No se trata de inseguridad, ni de ego, ni de temor lo que nos lleva a tratar de ir solos. En el reino de Dios hay muchas personas listas para ayudarlos en el momento oportuno, de la manera adecuada, personas que ni siquiera conocen todavía. No todo el mundo ayudará. Cuando llegué a Jerusalén, tuve el impulso de mi parte. Recibí el permiso y los recursos para reconstruir. Los líderes de la ciudad aceptaron mi liderazgo y visión. Cuando comenzamos la reconstrucción de la muralla, pensé. Todo el mundo está preparado para trabajar. Pero para mi sorpresa, algunos nobles no pusieron el hombro para el trabajo del Señor. Recuerden esto, no importa cuán grande sea la visión, ni cuán firme la moral, ni hasta qué punto sea el progreso, alguien en su organización se negará a ayudar. Nos esperen por ellos. Sigan avanzando. Muchas veces no necesitan un milagro, solo se necesitan unos a otros. Muchos de los grandes hombres y mujeres aquí en este estadio vieron la provisión milagrosa de Dios para ellos. Sin embargo, no siempre necesitan un milagro para hacer algo maravilloso. Dios está preparado para proveernos todo lo que haga falta. Solo tenemos la necesidad de trabajar juntos. Sin el liderazgo que les brindé, el pueblo habría permanecido temeroso e inactivo. Sin el gran trabajo que el pueblo aportó, las murallas habrían permanecido en ruinas. Mis amigos, ustedes pueden correr bien esta carrera, pero no pueden correr solos. ¿Por qué creen que todos nosotros estamos aquí animándolos? Oración de enemías por nosotros. Soberano Señor, te pido que les des a mis amigos valor para enfrentar los problemas difíciles, fe para venir a ti antes que ningún otro, convicción de que otros vendrán junto a ellos para ayudarlos, favor con todos a quienes pidan, porque Dios, ningún problema es demasiado grande cuando tenemos ayuda. Amén. Mientras enemías se marcha, miro hacia las gradas y veo miles de rostros que nos sonríen, y me di cuenta de mi insensatez de querer dejar la arena antes de tiempo para correr solo. Aprendí mi lección. Comprendo que no se trata de correr la carrera solo, y con mucho gusto espero a mi tiempo de correr, con el resto de los gigantes que vendrán a animarme y fortalecerme. Para mi sorpresa, el siguiente gigante es una muchachita que al parecer no tiene más de 12 años de edad. Guía de la discusión de enemías. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Neemías 1, 3 y 4. Mientras Neemías se aleja para regresar a las gradas, nos damos cuenta que nuestro tiempo con él fue demasiado corto. Nuestra mente está inundada de preguntas que deseamos hacerle. La siguiente sección nos da una oportunidad para estudiar el mensaje de Neemías y reflejar lo que aprendimos de él. Una pregunta para Neemías y una pregunta para ti. Pregunta 1 Neemías ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste las malas noticias acerca de Jerusalén? Tú Cuando escuchas malas noticias, ¿respondes como Neemías? Pregunta 2 Neemías ¿Fue difícil pedirles a tantas personas que te ayudarán? Tú ¿Pides ayuda con rapidez si la necesitas? ¿A quién vas? Pregunta 3 Neemías ¿Te sentiste solo o desalentado cuando viste la destrucción de los muros? Tú ¿Qué te hace sentir solo? ¿Qué te desalienta? ¿Cómo estás fortalecido, confortado o estimulado? Pregunta 4 Neemías ¿La mano del Señor sobre ti debe haberte dado fuerza? ¿Es porque le hablaste al pueblo sobre el favor de Dios en tu vida? Tú ¿Les hablas a otros sobre el favor de Dios en tu vida? ¿Cuándo sentiste la mano de Dios sobre ti? Pregunta 5 Neemías ¿Cómo estaba la moral del pueblo después que se reconstruyeron los muros? Tú ¿Qué difícil tarea emprendiste con otros que glorificaron a Dios y levantaron sus espíritus? Espero estés disfrutando de este audiolibro Que esté siendo de bendición para tu vida Te invito a que nos dejes tu like y que visites nuestro canal para escuchar más audios, devocionales y testimonios También subimos películas y otros recursos Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute de la comunicación con Dios Recuerda suscribirte e invitar a tus amigos a ver este canal ¡Gracias! ¡Gracias!